Porque aquí, aquí se hace lo que yo digo, violencia, violencia, llévate la lucha, llévatelo, 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 llévatelo. ¡Eso es para que aprendas y a ver, y a ver en dónde encuentras a la lucha! ¡Órale! ¡Bien! ¿Qué creen? ¡Que van a poder conmigo! ¡Bien! ¡Nunca, mexicanos! Pues, doctor Alfonso Morales, aquí, secuestraron al duende maya, a Luise. Efectivamente, gusano de sede, y esto ya no es extraño, con esto que es el renegado de Cuerna.